Y ahorita sí les voy a mostrar la compra que me tienen más emocionada. Ok, mis amores, entonces como me pueden ver, este video lo estoy haciendo así, tal cual, sin maquillaje, así, sin así calarme, nada, así como yo me mantengo en la casa. Así estoy haciendo este video, porque sí, mis amores, que viva la naturalidad, de vez en cuando también tenemos que hacer estos videos así, tal cual como somos, porque esta es la realidad de la vida, mis amores. Y ahorita sí les voy a mostrar la compra que me tienen más emocionada. Y es mi secador de cabello. Este me llegó ayer, pero fui en la noche, entonces no podía grabar porque se veía muy oscuro, estaba haciendo otras cosas. Obviamente ayer lo destapé, lo probé y todo, pero pues hoy se los voy a mostrar. Y les pregunté por Instagram qué secadores me recomendaron y un 90% me recomendó de la marca Remington. Y sí, amores, entonces empecé a buscar en Remington, pero tienen N cantidad de modelos de secadores. O sea, tienen miles de secadores, o sea, con todas las funciones de todos los modelos. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Pedí la dirección de Dios para comprarlo. Y ya, ¿veis? Lo compré por Amazon, porque por Amazon resultaron mucho más económicos que acá en Colombia. Miren, mis amores, esta es la cajita en la que llegó. Y este se demoró como, ¿cuántos días? Como 10 días. Todo venía muy bien empacadito. Obviamente yo ya desgapé todo. Y acá venía la cajita del secador. Mis amores. Se me acabó de caer el difusor, ¿es en serio? Me dolió el alma. Se acabó de pegar un totazo, pero no se partió. Ni se rayó ni nada, gracias al cielo. Este difusor es para secar el cabello crespito, para que queden bien bonitos los crespitos. Y, babies, el difusor venía aquí en estas cositas de que estás como una telita como de icopor. Y les quiero contar que yo lo pedí negro y rosado. O sea, no me lo mandaron del color que yo pedí, sino de un color mejor. Cuando yo estaba haciendo la compra en Amazon, cuando estaba haciendo la investigación, vi un secador de un color como morado, pero un color morado como oscuro, como un morado como nacarado, o sea, un morado divino, como un morado quemado, parecido. Y yo dije, ¿qué secador tan divino ese color? Y yo lo fui a mirar, pero costaba 109 dólares de una marca GHD, algo así, una marca súper buena. Y a mí ese color me enamoró. Yo dije, tan lindo quisiera ese color, en verdad quisiera ese color. Pero no, estaba muy caro, o sea, obviamente no lo iba a comprar. Y seguí mirando secadores de Remington o de otra marca que yo pudiera pagar de ese color, pero no los encontré. Ustedes no me van a creer el milagro que hizo Dios. Y fue que me mandó un secador justo de ese mismo color. Cuando, les reitero, yo había pedido el color negro con rosado, porque además ahí no había otro color. O sea, este secador con estas especificaciones solo venía negro con rosado. Ahí no había ninguna otra opción de color. Miren este color. ¡Oh, morir! ¡Qué bella! ¡Miren! Se llama Professional Peerl Ceramic. Y dice que es para menor daño y más rapidez, con resultados profesionales de salón. Dice que es 50% más rápido en el secado del cabello. Dice que es generador iónico para un 90% menos de frío. Dice que tiene 3 temperaturas y 2 velocidades. Y que tiene aire frío. Y tiene 2 años de garantía, bebé. Que trae el difusor y este que es el concentrador de aire. Remington Peerl. Peerl, porque dice que tiene tecnología cerámica con Real Crushed Peerl. Y es silencioso, mis amores. Entonces, toda la gloria para el Señor. Porque desde las cosas más pequeñitas, supuestamente, hasta las más grandes, me maravillan de ver cómo Él responde y cómo Él concede nuestros anhelos. Entonces, les cuento que estaba yo haciendo el oficio. Miren, estoy toda sudorosa. Y me llegaron dos paquetitos. Bueno, en verdad, uno me llegó ayer y el otro me llegó ahorita, mientras estaba haciendo el oficio. Pero los guardé, pues, para mostrarles. Entonces, babies, voy a hacer lo posible por hacer los holes así. Como que cuando me van llegando, saco en un momentico el teléfono y me grabo así, tal cual como esté hoy. Entonces, les voy a mostrar. Hice la compra de Blush Bar. Yo casi siempre hago las compras de Good Molecules allá. Me llegó ayer de Blush Bar. Viene muy bonita, viene en su cajita, viene empacadita. Y esta bolsita así, que ustedes ya la conocen de memoria. Bueno, me llegó esta tarjetita. Esto lo compré. No me lo mandaron, babies. Esto lo compré. Y viene este sticker. Miren qué bello. Es como un labial con alitas. Y bueno, acá adentro, viene lo mismo que pedí. La niacinamida, que ustedes también ya la conocen. Es muy buena. Entonces, bueno, ya la pedí. Pero ya la próxima vez ya voy a comprar de otra marca para estar variando. También compré el ácido hialurónico. Porque ya se me acabó. Entonces, como yo tengo piel seca, el ácido hialurónico puro, no me puede faltar. Y esto fue lo que compré en Blush Bar. Ya tengo reseñas de cada uno de estos productos. Por acá les voy a dejar el videíto. Y ahora les voy a mostrar algo que me tiene súper emocionada. Y es el serum más vendido de Amazon. El que tiene las mejores reseñas. El que aparece de primerito. Y es un serum de vitamina C. De la marca True Skin. Bueno, y venía en esta cajita. Aquí venía la vitamina C. Venía en esta cajita. Con este papel de burbuja. También venía también muy bien protegido. Y miren pues que el paquetito está bien selladito. Y se llama la marca True Skin Glow. Y es un facial serum de vitamina C. Dice que tiene vitamina E y ácido hialurónico. Entonces, babies. Yo leí las reseñas y no había ni una reseña mala. O sea, había como dos que decían que no habían visto resultados así pues espectaculares como el resto del mundo decía. Pero pues que tampoco les había hecho daño. Pero la mayoría de reseñas de este serum dicen que es espectacular. Que es una cosa de otro mundo. Y bueno, no. Cuesta como 85 mil pesos colombianos. Sí, como 85, 90 mil pesos. Dice que aplicar de 3 a 5 gotas en la piel totalmente limpia. Evitando el contacto directo con los ojos. Dice que se puede usar en el rostro, en el cuello. Y ya dice que es obviamente para uso externo. Y que es elaborado en Estados Unidos. Por aquí, en esto que dice acá. Dice que la vitamina C te ayuda a que tu cara se te vea más brillante. Que es un poderoso antioxidante. Que trabaja unificando el tono de la piel. Y que te da una piel con un glow natural. Es lo que dice aquí. Dice que es dermatológicamente te has testeado. Y que es clínicamente testeado. O sea, no. Pues es supuestamente una nota. Por acá también dice que es un producto vegano. Y por acá dice que obviamente no testean en animales. Vamos a ver cómo me va con este serum. Estoy súper emocionada. Y les estaré contando. Ya cuando me lo aplique y todo. Les estaré haciendo una resina aparte. Pero me tiene súper emocionada. Ok, amores. Entonces ya llevo un tiempo utilizándolo. Aquí les muestro el color. La textura. Es un líquido blanco. Se ve espeso. Pero no es espeso. Yo cuando te lo pones en la piel. Es súper ligero. Se difumina súper bien. Y no te queda la piel grasosa. Ni pegajosa. Me da súper súper ligerito este serum. Y también ayer que antier. Bueno, en estos días. Salí y vi estas pestañas postizas. Entonces ando como loca. Comprando pestañas postizas que vea por ahí. Porque es que yo quiero comprar de las que vienen bastante. Pero cuando compré ya varias cositas. Porque es solamente un paquete de pestañas postizas. No creo que ni me llegue. Entonces estas están súper lindas. Miren. Son bien bellas. Las compré por allá. En una distribuidora de productos de belleza. Y me costaron 5 mil pesos. Bueno, hasta ahorita. Esto es todo lo que tengo para mostrarles. Mis amores. Entonces ya nos vemos en otro clip. O en otro video. O bueno, no sé. Ya. Eso es todo. Lo que tenía para mostrarles el día de hoy.